Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Atayu Lusoy y Azal Calle. A Atayu Lusoy dijo, nos casaremos antes de finales de 2023. Mi sueño se está haciendo realidad. Todos los detalles en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, mis queridos seguidores, uno de los guapos actores turcos Atayu Lusoy, cayó como una bomba en la agenda con un anuncio sorpresa. Lusoy, que últimamente goza de una gran audiencia y se ha hecho un nombre con sus proyectos, también ha movilizado al mundo de las revistas con las novedades de su vida privada. El famoso actor hizo unas sinceras declaraciones sobre su relación de muchos años. El amor de la pareja lleva años a la orden del día. La relación de Atayu Lusoy y su amante Azal Calle ha estado en la agenda de la revista durante muchos años. Las poses sinceras y las actitudes cariñosas del dúo no escaparon a los ojos de sus fans. Sin embargo, la pareja a menudo prefería mantener su vida privada sobre su relación. Declaración sorpresa de Atayu Lusoy. Atayu Lusoy hizo una inesperada declaración a los periodistas de una revista, nuestro amor con Azal crece día a día. Antes de finales de 2023, nos casaremos con Azal. Es un paso con el que hemos soñado durante mucho tiempo y ahora nuestro sueño se hace realidad. Ambos estamos deseando experimentar esta felicidad. La alegría de los fans. Los fans de la pareja saludaron este anuncio con gran alegría en las redes sociales. La romántica declaración de Atayu Lusoy abrió el telón del misterio en la vida amorosa del joven actor y dio a sus fans una felicidad sorpresa. Aunque Azal Calle aún no se ha pronunciado al respecto en sus cuentas de las redes sociales, los fans que compartieron las fotos que se hizo la pareja juntos añadieron felicidad a su alegría. Comienzan los preparativos del matrimonio. Tras el anuncio de la pareja, las miradas se centraron en los preparativos del matrimonio. Detalles como qué concepto elegirá el dúo para su boda y las fechas del enlace se han convertido en objeto de curiosidad. Los fans esperan con impaciencia saber cómo reaccionará Azal Calle ante este anuncio sorpresa y qué decisiones tomará la pareja sobre los detalles de la boda. La historia de amor de la pareja. La historia de amor de Atayu Lusoy y Azal Calle es una de las más sonadas de Turquía. El dúo expresa a menudo su profundo amor y respeto mutuo. En sus declaraciones anteriores, Azal Calle subrayó lo fuerte que era el vínculo especial que les unía desde el primer día que conoció a Atayu Lusoy. Están uniendo sus vidas. La decisión de la pareja de contraer matrimonio se considera un reflejo del amor y la confianza que sintieron el uno por el otro durante su larga etapa juntos. Si bien la romántica declaración de Atayu Lusoy abre las puertas a un futuro lleno de amor, también se valora el compromiso de la pareja entre sí. Carreras y proyectos del dúo. A Atayu Lusoy y Azal Calle están en primera línea del mundo de las revistas no sólo con su vida privada, sino también con sus carreras. Aunque ambos actores han firmado proyectos de éxito, sus fans siguen de cerca los logros profesionales y personales de la pareja. Con su matrimonio, esta historia de éxito parece ser aún más colorida. Los detalles de la boda son curiosos. La decisión de la pareja de casarse ha traído consigo preguntas sobre los detalles de la boda. El lugar que elegirán, los invitados, el diseño del vestido de novia y muchos más detalles parecen mantener ocupada la agenda de las revistas durante mucho tiempo. Gran eco en las redes sociales. La decisión matrimonial de la pareja tuvo un gran eco en las redes sociales. Los fans recibieron con felicitaciones en sus cuentas de las redes sociales este anuncio sorpresa que añadía felicidad a su felicidad. Entre los astags, A Atayazal Marriaje se convirtió en trending topic en poco tiempo. Mensajes de celebración de los fans de la famosa pareja. En cuanto los fans de la pareja se enteraron de esta feliz noticia, comenzaron a escribir mensajes de felicitación intensamente en las redes sociales. Miles de fans compartieron mensajes afirmando que están con su pareja favorita en esta nueva etapa. Buenas relaciones entre las familias de la pareja. La decisión de la pareja de casarse no solo puso de relieve su historia de amor, sino también las buenas relaciones entre sus familias. Las familias de A Zal Calle y A Atayul Usoy son conocidas por apoyar la relación de la pareja. En este punto, la decisión de casarse parece reforzar aún más esta dinámica positiva entre las familias. Los momentos emotivos de la pareja se comparten en las redes sociales. A Zal Calle y A Atayul Usoy continúan su relación no solo con comunicados de prensa y entrevistas, sino también compartiendo momentos emotivos en las redes sociales. Las románticas fotos que comparte la pareja y los sinceros mensajes que se escriben son seguidos con gran interés por sus fans. Han dado un gran paso con la decisión de casarse. La decisión de la pareja de casarse se considera un gran paso adelante en su relación. Esta decisión de A Zal Calle y A Atayul Usoy, que llevan muchos años juntos, se interpreta como un deseo de coronar su amor. Esta decisión del dúo refuerza el hecho de que son una de las parejas más notables del mundo de la televisión y el cine turcos. Comienzan las celebraciones organizadas por los fans. Los fans de la pareja empezaron a organizarse para la boda en las redes sociales. En los posts compartidos con la etiqueta A Zal A Atay se casa, se comparten sueños y deseos sobre la boda. Mientras los fans esperan con impaciencia el día de la boda de la pareja, siguen celebrando este feliz día con diversas publicaciones en las redes sociales. A Atayul Usoy y A Zal Calle, una historia de amor con una sonrisa. La decisión de la pareja de casarse lleva el romance y el amor al mundo de la prensa rosa, al tiempo que demuestra una vez más que son las estrellas más brillantes de la industria televisiva y cinematográfica turca. A Zal Calle y A Atayul Usoy atraen la atención tanto por su éxito profesional como por su felicidad en la vida privada. Si bien la decisión matrimonial de A Zal Calle y A Atayul Usoy entusiasmó al mundo de las revistas y a sus fans, era motivo de curiosidad saber a qué se enfrentaría la pareja en esta nueva etapa. Con el tiempo se irá desvelando cómo se perfilan los futuros proyectos y la vida familiar de esta pareja, que trae muchos interrogantes con su matrimonio. Mientras que la decisión matrimonial de A Zal Calle y A Atayul Usoy se ha convertido en uno de los temas más comentados en Turquía, el nuevo comienzo en la vida de esta feliz pareja, deseándoles salud, felicidad y éxito, fue recibido con gran cariño y atención por el mundo de las revistas y sus fans. Este momento tan especial parece que quedará como una página inolvidable en la historia de los medios de comunicación turcos. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!